¡Esto es bendita! ¡12 años! ¡Adelante, capitán! ¡Bendo! ¡Bendo! ¡Cancela! ¡Casi, casi! ¡Vamos, que se puede! ¡Estás para Broadway! ¿Son más raros esos dos que vuelven en capas separadas? ¡Estamos ensayando! ¡Ay! ¡Nos sorprendieron preparando nuestra próxima comedia musical! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiembla Vox! ¡Se viene la comedia musical! ¡Tiembla Vox! ¡Toma! ¡Tiembla Vox! ¡Pero qué tiembla Pepito Seguridad! ¡Te seguimos en todas! ¡Pará un poco! ¡Mirá! Es furor la nueva ficción, las nuevas situaciones de la vida cotidiana. Entendí lo que me pasa, me dice la gente. Totalmente. Gracias a los psicólogos. Sí. Lo de Tití es una revelación. Lo de Tití haciendo de un actor frío. Me pidieron para la próxima un beso con lengua con Tití. No, no, no. ¡Paremos, paremos un poquito! No quiero tener problema con el pelado. Si un día te ocurre... Dale, dale. ¡Chata, chata! ¡Cómo me gusta dejarle a la chica! ¿Qué es la peor noche de Nancy Paso? Ahora lo vamos a poner... ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Chau! ¿Por qué le dicen Fiona? Porque bailó de Fiona. Le dicen de... Ella lo usó para bailar de Fiona. No me gusta en ese tipo de apodos. Había bailado muy bien, sí. Y se tuvo un problema, ¿no? Está bien ella, ahora la llamo. ¿Lo vamos a poner ahora? Por favor, señor director. Parece que los niños y niñas de nuestro país todavía están bajo estado de shock y sin consuelo por el fuerte espectáculo que les brindó anoche su ídolo Fiona en la pista del bailando. Pero aún más traumática fue la sorpresa al descubrir que la simpática ogro no era otra que la mismísima Nancy Paso disfrazada. Bueno, en fin, Doña. Otra generación perdida gracias a Marcelo Hugo y sus amigos. Quiero ir a... ¡Bienvenida! ¡Mua! ¡Qué boludo! ¿Es amigo de Nancy Paso? Porque... ¡Milo como que la matan! Contésteme concretamente. Somos compañeros. No, la quiere, no se la fuma mucho. No. ¡Ay, yo! No, no, no la quiero. Corta la bocha. Pero si tiene que elegir entre Nancy Paso y Janina La Torre, ¿a quién elige? A Janina toda la vida. ¡Piona! ¡Qué desagradable! ¡A los vecinos! Gracias. ¿A la mañana quiere dirigir también? Todo el tiempo, sí. Quiere conducir, quiere decidir los temas. ¿Qué preguntamos? No soy la única, no soy la única. ¿Usted hace... ¿En reunión de producción antes de la premia? No, no, lo único que falta. Pero el momento de la verdad llegó. La mediática periodista tuvo que ponerse a mover las cachas una vez más pa' salvar el pellejo y con un desenlace catastrófico, ¿viste? Bueno, volvieron los bloopers a Showmatch, parece. Me gusta jugar a ti, Lucas. ¡Mua! ¡Mire! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Fijate esto! ¡Dejala que termine! ¡Vamos, al final! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Qué pregunta este tío! ¡De los pezones grandes! ¡Está bien, Nancy, no! ¡Uy! ¡El final, sí! ¡El final! ¡Buenísimo! ¿Eh? ¡Un minutito! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vine un día, un día borracho, vine un día reloco y le pedí plata porque quería salir y quería seguir tomando. ¿A dónde fue? No, no sé, se fue Nancy. Quede solo acá, no sé qué. Quede solo acá, no sé qué. Manu, ¿qué vas a ríe? Pero se está riendo, este. ¡Vamos, Nancy! ¡Vamos, Nancy! ¡Un minutito, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Con ganas! ¡Con ganas! No, fue un golpe fuerte, te digo. ¿Qué pasó? ¿Also qué? ¿Voy a los expertos del teléfono, señor Oum? ¡Ai, boludo! No, fue muy fuerte el golpe, te digo. Fue fuerte el golpe de verdad, ¿eh? ¡Impacto! ¡Señores! Fuerte, muy fuerte. Ah, fue al baño, pero... ¿Por el golpe? ¡Hémano! ¡Ya! ¡Pero la va que me estoy muriendo de curiosidad! Y la cosa no termina acá. ¿A dónde te fuiste? Al baño. Pero... En realidad, a ver... ¿Te voy a llorar? ¿Qué me pasa? No, no lloré. ¿Te desgraciaste? ¿Cómo? ¿Te desgraciaste? Mala leche. ¿Cómo? No. Ah, te costaba respirar. ¡Ay, dale, dale! ¿Un golpe? En la cola feo. Tu culo. Fuiste de la pista como compita. Pero yo no vi la calla, no la podemos poner. Dejá de humillar. ¡Dale, ponelo! ¡Ja! ¿Qué pasó? No, a mí me dio como unas ganas de... Este... O sea, de vomitar. La verdad que fue eso. Ah, eso sentí, sí. Eso fue lo que sentí. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olé! Obviamente, los miembros del jurado, ¿qué hicieron? ¿Se conmovieron? ¡Nah, doña! ¡Ni ahí! El triste castañazo de Fiona no le sirvió pa' nada. Y las devoluciones que recibió fueron lapidarias, fueron. Delegante no tuvo nada. Las caras tuyas, Nancy, medias raras. ¡Ay, por Dios, qué de... Tú míralas cuando veas el... ¡Dé la conchita! Señores, el voto de Ángel. ¡Epa! ¡Cero! ¡Cero! ¿No te es amigo de Nancy Paso? ¡No! ¡Fa! ¡Fa! No, se me patinó el vestido y como llegamos muy agitados al final, se ve que no dio. ¡Hola! Son cosas que pasan. Son unos cuantos kilos que tiene que levantar también, pobre. ¡Ey! Te caes, casi te desnucás y decís, te vas al baño que no sabías, te habías desgraciado lo que te había pasado. Calma, calma, calma. Nada, un disgusto, chicos. Terrible. Descarnado. Y con su inconfundible acidez, Moria terminó de sellar la noche de la vapuleada periodista. Nancy, la próxima vez disfrazate de la princesa de Aladín, a ver si remontás vuelo. Pobre alfombra. Está bien hecho el comentario de Moria. ¿Puede estar aquí? No. Está hecho nada. Ah, vos decís que está pesada. No me pareció festivo, pero me pareció atinado. Es una... ¡Hala, Madonna! Se te nota pesada en los tres trucos, la cara tuya y la de él, era como acarrear bolsas. ¡No! A mí me empezó a doler la cintura de lo que le empezó a doler la cintura. ¡Qué hombre! Por eso al final te largó. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. Porque mi amor fueron como too much. Y digo, ay, iba a la vaca, iba a la vaca. Ay, iba a la vaca, iba a la vaca. ¿Por qué esa maldad? No, no, no. ¡No, terrible! Mirá, que se halla mucho. Yo no creo que Moria, que el bailarín la largue, porque sería premeditación elevosía. Eso, un intento de homicidio. ¡Dólo! Se le escapó. Se le escapó. A 10 centímetros del piso, cara. Pero mirá, hay productores que me contaron... Para mí la tiraron. Hay productores que me contaron que, como te preguntó Janina Latorre, se desgració. ¿Uno tiene nada de malo? No, puede pasar. No, pasa. Pasa, como le pasó, dice la otra conductora. Y ahí en el piso se escuchó. Para mí estuvo... Pero lo que importa es la salud de Nancy y lo bien que quedó. Pero bien... Para mí el baile... El piso no hace declaración. Yo lo vi completo. Y el baile había sido una muy buena... Arrancó muy bien. Muy bien. Muy bien, verdad. ¿Y cuánto le pusieron? Esto es cero. Me parece injusto. Y justo lo de Ángel Debrito. No daba para un cero. ¿Cuánto le puso Debrito? Cero, le puso. Está loco. No, no, no. Y por uno, entonces, menos a diez. Sí, no. Horrible. No, pero jurado estuvo injusto. Pero pasó como hace dos semanas. Le habían puesto todos diez y toda emoción. Y le bajaron el listón. Estaban esperando, estaban esperando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Indignados, de verdad. No, pobre. Debrito la odia. Eso está clarísimo. ¿Qué pasó? Debrito la odia. Y si la tiene en el programa. De la odia. Y la odia. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? Porque se llevaban bien. Les mentimos que Tawada estuvo pasando aceitito. Y la tipo de antes parecida. Y esto. Escuchame, abordamos entre otros temas este, de problemática diaria y cotidiana. El señorito se baña o pide jugar al fútbol y tira las zapatillas. Total, la burra es la que limpia. Oh, terrible. Vamos a ver nada más que un anticipo. Querido, ¿te duchaste recién? Sí, un poquito porque viene medio transpiradito. ¿Dejaste este calzoncillo sucio en el baño? ¡Uh! ¿Qué estás mirando? La Balea Leverkusen, cuando debuta Lario. ¿Sabes qué? Hoy estrenan en el bar. Estoy un poco cansada porque esta casa la bancamos entre los dos. Mientras que sigas siendo un nene, siempre vas a encontrar una mamá que te recoja las cosas. Mirá cómo se va repitiendo. Ya vimos dos situaciones ayer. Ahora anticipo de otra, después vamos a ver otra. Vos fíjate cómo se repite el esquema. Uno de los dos cree que es el hijo del otro. Claro. Sí. Según la situación. Según la economía, según el cuidado de la casa, según el cuidado de los chicos. A veces uno se pone en el hijo del otro. Cuidame. Cuidame vos. En los tres casos acá. ¿Vas a casi? Sí. Alguien se niega a crecer ahí en esa pareja. Sí, uno que no asume la adultez. Ahora lo vemos completo. Cyber Monday es despegar. Solo por hoy, ¿eh? Exclusivo en la app de despegar, comprando ya mismo y hasta la medianoche. Si lo aprovechás, lo aprovechás y si no, lo lamento. Tenés un 20% off en la compra de tu hotel. 20%. Ahora o nunca, Marito. No te pierdas el Cyber Monday de despegar. Aprovechá y comprá ya tus vacaciones y pagalas en muchas cuotas con muchos bancos. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. La verdad es que en el tema de los chicos, cosas que se van agregando. Y nosotros, la verdad que como en este caso, por ejemplo, hay una chica que acusa una chica que lo defiende, que habla bien. Nosotros ponemos todo, ¿eh? Claro. Esto no es campaña contra el paluz. Si mañana aparecen seis testimonios a favor, ponemos los seis a favor. Bueno, a ver qué novedades subo hoy. El juguetón, Aripaluch, sigue pa'l cachetazo, Donia. Ahora se sumó la locutora de Eleonora Reismuller para colgarle otra cocarda en su penoso y mediático historial. ¿Qué tal? Hay un nuevo testimonio, volvemos al caso Aripaluch. Uy, justo este otra vez. Habla Eleonora Reismuller, locutora en el 2015 durante dos meses, tres meses. Tres meses, sí. Aripaluch. Está hasta los huevos. Yo no me sentí cómoda trabajando con él, honestamente. Obvio. Cuando me contratan, yo me sentí muy halagada porque Ari es una persona reconocida en los medios. Si vos querés. Una vez que me hacen la propuesta, las mismas autoridades me advierten, me dicen, mirá, es muy probable que se invite a tomar un café. Yo no puedo creer. Yo lo que te puedo decir es que, si bien tiene un maltrato generalizado, particularmente con la mujer, tiene un trato muy peyorativo. A mí me incomodaba y me molestaba mucho. ¿Cómo era ese trato con la mujer? Mirá, para empezar, a mí me molesta, y esto, digamos, me molesta en general, y bueno, Ari lo hacía, me molesta mucho cuando vos saludás a un hombre. ¿Viste? La mano en el hombrito, la mano en la cintura, la mano en el cuello, la mano en la cara, cuando saludás, sí. Toco, 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 toco con una de mis manos, ya no me acuerdo cuál, me imagino que ha sido la derecha, me imagino que ha sido la derecha, su cadera. Esa fue toda mi intención. Todo así, todo así, todo así, todo así. Incomoda, molesta, sobre todo cuando viene de una figura que encima tiene poder. Incomoda, molesta, sobre todo cuando viene de una figura que encima tiene poder. Al aire mismo tenía como ciertas formas bastante desagradables de tratar a las mujeres del equipo. Es que realmente es desagradable. Yo recuerdo que, y por ejemplo, preguntarte el color de la tanga. Por ejemplo, preguntarte el color de la tanga. ¿Cuál era su cuestionario? Por ejemplo, a ver, ¿qué tanga trajiste y qué otra pregunta hacía? Sí, ché, te, sí, esto te pega el color de la tanguita, bueno, que trajiste, en estos términos que por ahí pueden parecer divertidos, pero honestamente incomodan. Incomoda, molesta, sobre todo cuando viene de una figura que encima tiene poder. De hecho, la gota que rebasó el vaso fue cuando me dijo el aire frígida. ¡No! ¿Por qué te dijo frígida? Empezó a leer los, digamos, horóscopos, vaya a saber uno de dónde. Me dijo, chaca, dice que las de Virgo son todas frígidas. ¿Vos sos frígida? No, 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 que es ubicado. Particularmente con la mujer tiene un trato muy peyorativo. No es una persona que cuida a sus compañeros, muy por el contrario, es una persona que los expone permanentemente. Pero entre tanta ex compañerita acusadora, aparece Mercedes Mincy quebrando una lanza por el vapuleado periodista, quien asegura que ella jamás tuvo un incidente de ese tipo, ni se sintió acosada por el entrañable Paluch. Cosa que por otra parte a nadie le extraña, ¿no es cierto? Todos los que trabajan acá después se van, a lo mejor, salvo muchos de los que me están matando, que después me hicieron carrera, casualmente. ¿Qué base? La vida es así. ¿Por qué no le preguntan a Mercedes Mincy? Quería preguntarte por el caso de Ari Paluch, vos que trabajaste con él. ¡Chan, chan! Lo que yo te puedo decir es que Ari conmigo fue excelente. Excelente persona, muy correcto, muy educado, súper bien. Está chequeado. ¿Por qué Mercedes Mincy todos los días que puede, agarra un micrófono y dice que Ari Paluch la bancó cuando no tenía raburo? Y no son chicas feas, ¿eh? Ahí no te vi, hola. Nunca lo vi en una actitud incorrecta, nunca lo vi. Ni contigo ni con otras personas. Ni conmigo ni con nadie, por eso me sorprendí cuando pasó esto. No es que, ojo, que no estoy diciendo que no les creía a las chicas que hablaron, yo no sé. Pero ni se te ocurra. Mucha gente dice, esto ya se escuchaba hace tiempo. 45 años. No, yo no lo había escuchado nunca. Mi historia fue... ¿Positiva? Positiva y no hubo ningún problema. Es más, él me llamó para laburar con él cuando yo no tenía ni para comer. Tres empanadas. O sea que le estoy muy agradecida porque, viste, cuando no tenés ni para comer, no todos se acuerdan de vos. Escuchen, escuchen. Viste que el acoso sexual ahora se está hablando mucho, sobre todo lo que pasó con nadie paluch. Cuidado. La realidad es que yo me lo conocí varias veces y fue súper educado conmigo. ¿Tú así? Porque la realidad es que a mí, por ejemplo, a mí nada más palmadita. No, 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 no hablé. Sí. ¿Te digo? Sí. Para vos. Para vos. Bueno, este, seguimos. Es normal para vos, claro. Es normal, me río y me doy cuenta y digo, casi es chill. Creo que se equivocó, creo, creo. Mientras tanto... Bueno, esa es una gran bailarina Moragodó. Estaban entrevistadas por el chico Haidt, las dos me parece. Escuchame, hoy también veía medio que le pegaban. Y si es, por ejemplo, la chica de Moragodó, ella, entiendo que como título, bueno, una palmadita no tiene malo, ¿viste? Es fuerte, pero... Se despierta sensibilidad y demás. Pero supongamos que es su visión respecto del contacto con el varón. Pero además... Y no le jode. No es una relación de poder, son de igual poder los dos. Bueno, ahí está que el periodista. Moragodó no depende de Ari Palut. Pero la palmadita se la dio a Moragodó como se la dio a la locutora acá, ¿no es? Pero trabajás todos los días, 14 horas, no es lo mismo. Y es una cuestión de personalidad también, porque Moragodó puede decir, tiene una personalidad para hacerlo y después... Yo lo que creo que lo de Moragodó, y ella no habló puntualmente de Ari Palut, se da en otro ámbito, que es el teatro y es lo que ella hace, que es la danza y es otro código que se maneja en una radio. Ella lo que hace es explicar que está naturalizado ese comportamiento del hombre hacia la mujer. Puede ser en el tango, en el mundo de Moragodó y no en todos los lados. Pero hay un montón de cosas que no nos hemos puesto a reflexionar y que ahora uno se pone a reflexionar. Lo loco que le hayan dicho a la locutora, che, mirá que te lo he invitado nunca. Yo quiero decir algo, cuando yo empecé a trabajar con vos, también me advirtieron sobre el café, pero me dijeron que me ibas a robar el pocillo del café, el resto de la lata de café, ola, todo. Sí, yo me tomé. Pero hasta con muchos te los tomabas. Tengo el toque de tomarme los culines. Los culines. Entiendo lo que apunta un poco Mora Godoy, quizás como que ahora se dramatiza todo. Para mí el caso de Ari Paluch es distinto, porque las chicas se sintieron mortificadas las que trabajaron con él. Y que quizás, no era para denunciarlo, pero quizás estás trabajando con uno que es un poco pa, es pa, bro. ¿Para qué? No. Y un poco goma, sumale eso, un poco goma. Y quizás él no se dio cuenta que incomodaba a las mujeres con las que trabajaba. Pasa que hay una diferencia entre ser pa, bro, y que alguien te diga cómo tienes que ir vestida a tu trabajo. ¿Entendés? O que la pasen mal trabajando. Es que las chicas la pasaron mal trabajando. Pero si a mí mi jefe me dice, eh, linda, ¿puedo decir qué paje de este tipo? Ahora, si me dice, mañana tienes que venir vestida así y me regala ropa interior, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Ahora, y si todos los días te pregunta de la tanguita y te toca el de atrás, no está bueno, la verdad. No. Y si yo le regalo ropa interior a la tití, menos. Yo no me toque la cola. No, sí, te entiendo. Bueno, la verdad pusimos, ¿no? Esta chica, la locutora, que efectivamente la pasó mal. Y después también un testimonio. Porque hace mucho que se nombró que Ari Paluch dijo lo de Mercedes Nince y hasta ahora no había salido a hablar. Así que finalmente estamos viendo que evidentemente sí tuvo una buena relación porque cuando lo dijo pasaron como dos semanas de eso. A mí no se me acercó, Dijon. A mí no me acosó. Y después del aspecto laboral, habla bien porque dices... Claro. No debería ser un valor. No debería ser un valor. No, a mí lo mío, a mí lo le tiré. Darle trabajo a alguien. Mi cara a los caramelos. Yo qué sé, yo le di laburo a mucha gente. Le ofrecí espacio a mucha gente que venía cero difíciles. ¿Qué le dices? A mí, vos, a todos. A cada una que se había escapado de su país. Qué mal. Llegan 72 horas de ofertas online. Inicia a CyberMonday.com.ar. Es una locura. ¿Vieron lo que es este CyberMonday? Le doy 30 al 1 de noviembre y llevarte todo como está siendo medio mundo. Mirá. Llegan 72 horas de ofertas online. Donde vas a empezar con una oferta que te lleva a otra, que te deja sin excusas para empezar a decorar tu casa, irte de vacaciones y llevarte todo. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, entra en CyberMonday.com.ar para comprar rápido, fácil y seguro. Bueno, vamos a abordar este tema que recién anticipábamos de la vida cotidiana y que pasa en tantos hogares. En este caso, el señorito, le falta cortarse las uñas de los picos. Un azo. Qué desagradable. Viendo fútbol, por supuesto. Y el tipo vino, se moja, se saca con la toalla y la tira en la cama. ¡Nada! Una, porque ahí lo vamos a ver. Y la señora, como vamos a ver, le hace... ...eproche para... ...psicóloga. Sí. ¿Dejaste este calzoncillo sucio en el baño? ¿Qué estás mirando? La de laía Leverkusen, pues, de Butalario. Vaya Leverkusen con el Bayern Munich. ¿De dónde? De Alemania. La de laía Leverkusen, querido, está jugando con vosotros. Darme una mano con la casa. Sí, tenés razón. No te cuesta nada. Son tres boludez. Son tres boludez. No, no son tres boludez. La junto yo. La junto yo, no te das problema. Yo te quiero decir que la paciencia... El resumen de lo bueno. ¿Lo querés ver? Sentarte. No, no me interesa este partido. Te pido, te pido un poco... Ya terminó el primer tiempo, 0 a 0. Ay, Dios mío. ¿Te vas a quejar como esta mujer? Sí, otra vez. Dejas todo tirado, dejas todo tirado. Mientras que sigas siendo un nene, siempre vas a encontrar una mamá que te recoge las cosas. Bueno, pero ahí lo que vimos es una secuencia de cuatro pasos. Yo no sé si la gente lo notó. Primer paso, él en su comodidad deja las cosas tiradas. Segundo paso, ella las recoge. Tercer paso, ella se queja de que recoge. Cuarto paso, él se queja de la queja de ella por recogerla. Es un circuito combativo circular del cual no sale. Una trampa mortal. Porque además, mientras que él siga perpetuando este rol del hijo adolescente despreocupado que deja todo tirado, siempre va a encontrar una mamá que se encargue de los quehaceres domésticos. Bien, y eso no tiene solución, salvo en cuatro momentos distintos. O ella deja, él deja de tirar las cosas, o ella deja de recogerlas, o ella deja de quejarse, o él deja de quejarse de su queja. En cualquiera de los cuatro momentos se puede cortar. ¡Buen, bueno! Está bueno. La concluencia. A ver si los hombres miran eso también. Para que haya un hombre desaprensivo en su casa, que deja todo tirado, tiene que haber... Que lo van a hacer. A las chicas que acaban de casarse. La solución es dejar todo tirado. Por eso muchas veces te aconsejan, cuando tenés ese problema, las madres te aconsejan, no recojas nada por una semana. Nada. Tenés que hacer de tripas corazón, porque claro, la que es ordenada lo sufre, ve todo tirado y lo sufre. A veces es el hombre que es muy ordenado, la mujer... Debe ser el caso de... Es tu caso. Claro. No es mi caso también. Ya me imaginaba. A vos hay que andar recogiendo todo lo que ella tira. Batata tiene que recoger todo lo que ella tira. Yo soy un poquito más relajada con el tema del hogar. Sucia, va. Relajada es en tu hogar. No, relajada no es lo mismo que desordenada. Relajada. Batata ordena la ropa por colores. Imagínate lo que sufre con ella. Y hay una diferencia entre ser desordenada y sucia. Ojo. ¿Te quiere decir sucia, María? No, no, pero yo no me siento sucia. Son de noche, le dicen. Se cambia la camisa cuando se le rompe. Ah, por fin se terminó la espera, sí, porque mañana, miércoles, se inicia oficialmente el auténtico Black Friday de Walmart y Chango Más. Que el año pasado vieron qué locura que fue, ¿no? Este año va a ser peor todavía. Todavía no te puedo adelantar mucho, pero preparate que se vienen verdaderos descuentos de locos. Black Friday de Walmart y Chango Más. Hasta 50% de descuento en más de 13.000 productos de todo el súper. Comida, bebida, limpieza, indumentaria, productos para el hogar y el auto, de todo. Del 1 al 5 de noviembre aprovechá el auténtico Black Friday de Walmart y Chango Más. Fijate esto. Cayeron narcos que usaban DNI de Macri para vender drogas. ¡Ay, no! ¿Cómo era la modalidad? Se inscribían en estas páginas que hay para comprar y vender y hay que poner un número de documento. Bueno, estos chicos ponían el número de documento del presidente. DNI 14276579. En la casa donde fueron detenidos se secuestró, importante también, cantidad de drogas. ¡Están hablando de un faso! Que supuestamente ya las tenían listas para venderlas en este sistema de delivery a través, insistimos, de las páginas de internet donde usaban, suponemos que a manera de broma o no sé qué pretendían, el número de documento del presidente Macri. Creo que se equivocó. ¡No! 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 A los que están sacando los ladrillos y los ravioles y digo... ¡Se puede! ¡Claro que se puede! Un chiste. ¿Terminó mi bebé? ¿Terminó? Sí. Terminó. Un clásico. ¡Qué pena! Muchos años en el aire. Así que desde acá un brevísimo y modesto homenaje a este programa del que tanta referencia hemos hecho acá, ¿no? Mirá. Tres diez años al aire, desparramando novedades. El rubro de... El rubro de... El ciclo BDB bajó la persiana, doña. Y lo cierto es que deja un lindo colchón de anécdotas de colección, ¿vio? ¡Luz, cámara, acción! ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, bienvenidos a Videobrista. Es la última emisión del programa. ¡No! ¿Puede diez años? No. ¿No? ¿Estás convencida que no? Andrea, Andrea se resiste. Chicos, Andrea no la van a sacar del estudio. Yo les aviso. Vos vas a saber resistir. Mañana en ese horario habrá otro programa, pero Andrea va a estar acá. Yo no sé cómo la van a sacar. Que se vayan y listo. Rodeada de varones. Obvio. No, no. No, no. Buenísimo. Rodeada de varones. Juego de campo. Fíjate esto. Qué tanto griterío acá. Vamos a la calle. Vamos a la calle y listo. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos. No, no, no. Cristian no. Cristian no. Cristian no. ¿Qué me tocás? Cristian. ¿Por qué me tocás? Cristian no. Mirá lo que me hiciste, boludo. Barrida. Creo que mi preferido es el de Pradón con... Dale, ponelo. Con Claudia Segura. Claudia Segura. Qué feo. ¿Cómo el Pradón sobrevivió a caer en el séptimo piso? Claro. Sobrevive. David, ¿lo vemos? No me toques. No, la verdad que no. No me toques. Ay, no se ha pegado. No, no, no. ¿Quieres pegarme? No te voy a tocar, si no sos un insignificante. Ay, ¿mejorás por algo? ¿Te querés hacer la famosa? Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. No me toques. Más, no toques. Más, no toques. Más. Más, no. En el episodio de La Torre, que Janina se fue, recuerdo, del estudio, porque se había peleado con Colmeneo, se hacían de todo, se fue al estudio, después se puso a llorar. Yo me voy hasta el camarín, me quedo con ella, llevamos un móvil hasta el camarín, una cámara. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? Chupar pica, boluda. Uy, hace 15 años que no, que no. Señora, por vida, somos millonarias y la pizan, a ver el señor. Janina. Eso no, pues yo, ya. Pero bueno, ya pasó. Es la hora, ¿no? Todo lo que pasó, digo. Ayer me contestó Viviana Canosa. Es tarde. Joder, mañana. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Pero me dijo que les gustaría tomar un café con ustedes dos. Te juro, por Dios. Ahora, en el último día de... Cuando vaya al piso, que seguramente iré algún día con mi beba. Ese día voy a faltar. Ese día voy a faltar. ¿Cómo estoy? Bueno, está enojada Andrea. Sí, la verdad que... Andrea Tahuara. Comparto. Tendrá más tiempo para preguntar la otra. Y si falta la otra, tendrá más tiempo a la otra. ¿Vos vas a faltar? La otra soy yo. Sí, sí. La otra soy yo. Bueno, Mariana, yo te quiero decir, nunca te soporté. Me gusta terminar, me encanta terminar así, me encanta. Te amo. Te quiero, te quiero. Bueno, que yo en lo personal te quiero muchísimo. Que has sido siempre una gran compañera conmigo. Amarse el uno al otro. A pesar de las diferencias que hemos tenido en estos 10 años, me llevo los mejores recuerdos. Te agradezco estos meses compartidos juntas. Dejá hablar también un poquito vos, querido. Un beso enorme a todos y al público. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Como en este medio nada se pierde, todo se transforma y ante todo el show debe continuar, desde acá le tiramos la mejor onda al staff del ciclo que supo remarle la escena. Y le ponemos el moño al asunto con más momentos para recordar. ¿Vos tenés algún problema conmigo? No. ¿Qué te pasa? ¡Ve a ti mal! Te voy a ir. Te voy a ir. No, no es necesario. Prefiero callarme la boca antes que te vayas. No, Carmen, no te vayas. Es que no es para que te enojes. Es simplemente... Para lo que estaba diciendo. Es mi punto de vista. ¿Sabes? Siempre te aprecié. Pero te adoro, pero no quiero... Pero no te vayas, ¿sí? ¿Por qué? Carmen, Carmen, Carmen. ¿Quién es para llenar? 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 Tuve algo íntimo con Maric Zavalli. ¿Con Maric Zavalli? ¿Con Maric Zavalli? Me muero. Mañana vení. Mañana vení. ¡Oh! Cuando yo me reencuentro en gente con la negra... Es cierto. Había, quedó como una cosa de... Vendiendo. ...se joder. ¿Viste? Sí, ¿te acordás? Íbamos... Bueno, creo que lo puedo contar. Íbamos a un hotel en flores baratísimo. Veníamos de Caravana desde Navidad. Retocasela. Retocasela. Ah, era un fin. Lo último era un fin. Bueno, un extenso ciclo. Sí. Hay que decir, también darle crédito a mi amigo Carlos Ben, que fue un poco el que lo también pensó, pergeñó, Debrito primero, Luisito Bremer después, las chicas finalmente. Y es trabajo. Lo único que queremos es que rápidamente... Bueno, los chicos en general están con otros trabajos, pero que no se queden sin una entradita, ¿no? Claro, claro. Bueno, y además nosotros hemos vivido durante mucho tiempo, gracias a BDB. Grandes peleas. Y hemos sido muchas veces. Fueron muy amables y amorosos con nosotros, siempre. No, no siempre. No siempre. Conmigo siempre. Conmigo no, pero bueno, igual las quiero. No les importa. Sí, vos te peleaste con Tawana y con la otra. ¿Con la otra? Sí, con la dos. ¿Te peleaste con Ben? A la otra, le dijo. Ben, Ben. Un beso debe dar a Carlos Ben y a todos los chicos. Este es el secreto para no verte cada día, dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso todos nosotros dormimos en un Canon, miren. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Bueno, Leandro Santos, empresario, se lo presenta como empresario, empresario, algunos han dicho empresario de la noche, empresario del mundo del espectáculo, el rótulo que le ponen es eso, que de hecho lo es. Sí. Después se lo vincula a un montón de actividades no santas que la justicia diría, mirá si es así o no. No, si el 10% de las cosas que se dicen de Santos es cierto en cuanto a hacer sociales chicas por este lado, personas del poder por este. Paren. Algún hecho aislado sobrevuela en la caja boba un tema delicado como el de la prostitución VIP, doña, y esta vez emparentado nuevamente con el manager de modelonga llamado Leandro Santos, ¿vio? Mire, seguro que son toda mentira, doña, porque todo esto es un mito de que nuestra faranduloca está llena de fauna felina al por mayor. Manager muy, muy conocido en el ámbito del modelaje. El tema no es nuevo, lo que pasa es que ahora lo detuvieron. Marcha, presenta. Estrada. Leandro Santos fue acusado de... Fiesta, fiesta, la, 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 la... Manejar, de entregar, de manejar una agencia de modelos que entregaba a chicas a empresarios VIP en Punta del Este. ¿Cómo va? ¿Qué onda de mi, Boni? ¿Qué onda de eso? 25. Una nelita, obviamente. Bueno, los años pasan, gorda, tenés una hija. Pero en ningún lugar pagan mucho, yo no sé dónde hacen la plata grande estas chicas. Imagínate. Dateando, gorda, me extraño. Dateando, gorda, me extraño. Cuando lo cruzamos, lo tuvimos que correr, se lo veía muy enojado, Leandro. ¿Qué te pasa? En el aire. ¿Euruguay? Nunca. 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 Todas datean. Todas. Todas. Si vos sabés que sí. ¿Castín? O sea, dije a Antonio, si querías, ni conozco, ni conozco, ni conozco, si querías, claro que sí. Ah, claro. ¿Te considerás inocente, Leandro? Claro, claro que sí. ¿Qué es por sí? Burla. ¿Qué crees? Inocente. ¿En Uruguay te dejés que en preso? Sí, le tenías una orden de captura. No, qué hora, sí, la hora. Ah. No, no, pero en un momento, cuando ya hay una orden de captura, limpiar polvo, como sea, sin de contrabando. No, no, fui bien, normalmente. Estoy asustado. ¿Algo que quieras decir? Algo que quieras decir. ¿Limpiar tu nombre, algo? Se van a decir cosas que no son. Siempre se dicen cosas que no son. Qué linda estás. Siempre se dicen cosas que no son. Y se nota mucho. ¿Y vos confirmás que roció el dato? Sí, sí, bueno, lo confirmamos yo, lo confirmamos muchas chicas del medio. Y menos mal que lo tenemos a Dumas para explicarnos con lujo de detalles cómo es que funciona toda esta cuestión. ¿Cómo sabes, Fabiancito? Te tira datos técnicos, te tira nombre y la mano en conchero. Eso sí, certeza no tiene. Nos dejó con más duda que antes lo dejó. Perdón la aclaración, pero es importante. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? La prostitución como decisión de la mujer o del hombre no es delito. Lo que es delito es el rufianismo, así está definido en el Código Penal, que es el tipo que compra y vende a la mujer o al hombre. Alguno que te quiso gatear te dijo, Moria, vos sos el sex symbol de este país, quiero tener sexo con vos. Te doy un departamento, te doy una chequera. ¿Qué te ofrecieron? Sí, bien, uno también. ¿Un depto? Sí. ¿Y aceptaste? Obvio, ¿cómo me voy a perder? Que pueda haber chicas dentro del staff de Santos que no tengan nada que ver con esto. 18. Yo me crucé con Lourdes hace una hora y media acá en Palermo. ¡Ay, qué cool! Me lo negó a muerte, me dijo que ella jamás trabajó con esta persona. Claro, nunca yo había entendido que ella trabajaba con esta persona. Una vez un empresario, un empresario muy importante, no voy a dar nombres, por supuesto. No, no, no hablé. Él contrataba mujeres, contrataba mujeres, contrataba mujeres, le pagaba una buena cantidad de plata y me, 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 me contó los números, todo. Oye, me impagó casi dice, que dice, que dijo, no, 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 no. Está apagado. Es la lista que publica clarín.com, entre ellas figura. Está en todos los medios, no sólo. Maipi, bueno, yo estoy leyendo en clarinfa, Maipi Delgado, la sueca Alejandra Larsson, Gisela Verger que acaba de ser mamá con Daniel Schiopzioli, Barbie Franco, la novia del doctor Burlando, Ailene Bechara, otras de las chicas a zapatas del programa Guido Casca, Sofía Kledici, ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? También aparecen Lourdes Sánchez, Luli Drozdek, ¿Quiénes son? Lola Becerra, Ada Belguerrero y Sofía Macachi. Hay nombres como el de Lourdes Sánchez, que me parece que es injusto que esté en la... Una cosa... ¡Gordo, gordo! Andrea, le digo, sí, dígame, aparte lo traté de usted por un hombre bastante grande, y me dice 10.000 dólares por esta noche, ¿está bien? ¿Qué ve más? ¿Nunca te ofrecieron plata a vos por sexo? A mí sí. ¿Cuánto? Muchas. ¿Pero cuándo fue lo máximo que les ofrecieron? No, un auto fue lo máximo. Un auto. ¡Ay, qué modelo! El que tuvo acá en la puerta. De los nombres que están circulando, yo diría que hay tres categorías. Sí. Escuchen y aprendan. Las que no tenemos la más remota idea si tienen que ver o no. Las que sabemos que no tienen nada que ver. ¿Qué dice? Y las que son leyenda que sí. El boludo. Pero como es un tema de ellas, somos nosotros. Están a... Así es la cosa, Doña. Otra vez el nombre de este muchacho Santos asociado a la prostitución B. Y cada vez que pasa esto, tiemblan esos books de los que todo el mundo habla que están llenos de chicas famosas, pero que yo jamás vi. Y cada vez que están llenos de chicas, grupos y demás, ¿por qué no se habla de grupos de los llamados vulgarmente putañeros VIP? ¡Claro! Que son los que se supone que sostienen esto. Y claro. Por supuesto. Obvio. Primer ítem, core de fútbol. Sí. 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 Obvio. El sojero. Sí. Cuando viene un... Cuando viene un... Dicen, hay una famosa. Sí. ¿Este cómo es? Me gusta la famosa. 1500 con soja. Político. Diputado provincial. Político. Sí. Por ahí no tanto funcionario, porque está más, ¿viste? Después esto... Funcionario tiene alguna cosita personal. Para mi funcionario. Pero está representando a su provincia. Está muy lejos de la familia. Todo el viático por desaltar. La palabra lo dice. Estoy desarraigado. Necesito afecto. Claro. El diputado provincial gasta mucho. Y... Empresarios. Empresarios. Sí. Gerente de empresas que tienen... Contienen en su nombre. Las palabras... World. Sí. Trade. Travel. Trade. Buenos Aires. Travel. Management. Sí. CEO. Developer. Y hay una que me está saliendo ahora, porque es la última que me dijeron. Investive. Investive. Ahí está. Investive. ¿Quién es la empresa? En general son garcas. Igual es injusto. Es muy injusto que no aparezcan los nombres. Los nombres de los barrones. Y los contratantes. Claro. Que además pagaban 300... No hay clientes. No hay negocio, claro. Pagaban 300 dólares por participar en la orgía con muchas chicas. Sí, entre ellas que cobraban una lucha y media. Pagaban 300, pero... Te voy a decir una... Fulano 1500 cobraba. Sí, también con respecto a la lista de nombres de las chicas que trabajaban. A ver, por ahí te ponen en la página de internet y figuras como que... La gente... Es como... Igual además... Yo lo que entiendo es que de últimas él trabajaba con chicas muy famosas, que digamos eran la cara del evento, pero lo que se cuestiona es qué es lo que pasaba de atrás. ¿Quién eran las chicas segunda y tercera fila que no participaban y no eran la cara visible del evento? ¿Qué hacían ellas? Bueno, pero tampoco es cuestión de estigmatizar... No, por eso te digo... Son los que pagan los que tienen que dar la cara, no las chicas. ¿Qué pagan? ¿Gerente de contenido de canales de televisión? ¡Oh! No te digo, pero no me hagas hablar, mirá. Corefim te ofrece 8.000 pesos a pagar en 12 cuotas de 900... ¿Se contracturó alguien ahí? ¿Qué pasó? A pagar en 12 cuotas de 900... No de Canal 9. Pero no, ni Dios permita. 8.000 pesos lo pagás en 12 cuotas de 999. Sacando mañana tu préstamo empezás a pagar en diciembre. Participá del concurso Corefim para tu... Como... ...4.000... ...computar y listo. Encontrás tu sucursal, Corefim es tu solución. Mirá. En octubre elegí bien. Y si necesitas plata, Corefim es tu mejor elección. Llévate 8.000 pesos en 12 cuotas fijas de 999 pesos. Sí, sí. 12 cuotas de 999 pesos. Aprovechá esta promo. Vení a Corefim. Préstamos para vos. Señores, ha sido eliminado Antonio Ríos de la casa. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, Antonio Ríos! ¡No! 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 Si les digo que es casi el más famoso del mundo... ¡No! ¡Exagero! ¡No! ¡Me muero! Si les digo que es un argentino que nos da orgullo a todos... ¿Quién? Si les digo que es un argentino que lo reconoce... Que vos estás en una frontera y se te complica porque te van a matar... ¡Ya se quiere! Y decís su nombre y te levantan... ¡Ey! 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 Se lo extraño un poco, Antonio, ¿no? Sí, sí, fue un fin de semana diferente, extraño un poco de viejo... Porque, viste... No sé, medio como que se me hace a mí... Y Ricardito también... Sí, Ricardo se fue sin avisar también... Fue, fue... Impresionante... La última, la última que entró fue para nadie... ¡Chicos! Entré yo... ¡Chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está entrando ahí en la casa! ¡No! ¡Está entrando ahí en la casa! ¡Como está ¿Te conoces? ¡Chicos! ¡Serán! ¡Ey! 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 ¡La blessし! Hace un gol, Messi Amargo Messi 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 La verdad que es una alegría mesa Para mí estar hoy acá con Con todos ustedes Que son una gente muy Muy buena Muy buena Por todo Y ya que estamos acá Quiero aprovechar para Para saludar a Beto Que yo sé que vos siempre Apoyas muchísimo al equipo Y bueno Vamos a intentar de Hacer lo posible Para intentar de De cumplir Todo el objetivo ¡Bravo! 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 Dicen los diarios Cuánta ganeta Cuánta emoción En cada toque hace un regalo Y todos Tritan tal de cambio La zurda de oro Se lo apodó La zurda de oro Nos demostró Que este país es llena de orgullo Viéndote a vos La zurda de oro Se lo apodó La zurda de oro Mira La canción del polaco Para Més Hicieron una m***a O sea Apenas entró a la casa Y Barcelona dijo Y habla un montón Escuchame Un poco excedido de peso Esta me parece Como así de flaco Con su mejor momento ¿Por qué? Un fin de birra Un poco de birra Tiene este pesito Un poquito Pero está Está flaquito Está multa Está excedido de palabras Mirá La verdad que por el cariño Que le tiene el pueblo argentino Un gran candidato A ganar Es Per ¿Qué pasa, loco? La motica dentro de la casa No lo tenemos para Rusia No sé, no sé Si siguen apareciendo personajes Como Més Dame un avance Esto también pasa mucho en casa Y los psicólogos Nos van a explicar A qué se debe Ella habla Y habla Y habla Y él me registra Avance ¿Me mostrás? Acabala, carajo Cerra el pico de una vez Ay, Roberto Qué suerte que te encuentro Te tengo que contar Un montón de cosas ¿No sabéis? ¿Viste a Noemí? Mi amiga Noemí Que está preparando Todo lo que tiene que ver Con el cumpleaños De la hija De Catalina De este sábado Vuelta Y nos la suben Hace como 4 o 5 meses Y no se los termina Torbellino de palabras La mujer Maneja aproximadamente Por 8 mil vocablos diarios Contra 5 mil del hombre La mujer tiene una mayor cantidad De neuronas En los centros del lenguaje Y esto hace Que hable Hable Y hable ¿A dónde vas? Salame Vení que ya volvió bendita ¡12 años! Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo Hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con discípulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el alma Parece El verde el veneno Valeo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo te fui A veces me sale A veces no me sale Bueno Escúchame una cosa ¿Qué? Llegó el Cyber Monday A musimundo.com también Nuestra marca favorita Donde siempre te recomendamos ir Lo vas a dejar pasar Entra ya Elegí lo que querés Y aprovecha increíbles descuentos Musimundo.com Mirá Aprovechá el Cyber Monday De musimundo.com Llévate este espectacular smartphone Samsung Galaxy J5 Prime Por solo 5.999 pesos Y ahorrá 1.000 pesos Musimundo Parte de tu mundo Bueno, ustedes saben El símbolo erótico Que es el baile del caño Lo hemos visto en tantas películas En tantos music halls En el programa de Tinelli Aparentemente hay Todo un pensamiento en contra Del baile del baño Del baile del caño Por estos tiempos Que cosificaría un poco a la mujer Según mucha gente Beto, recordemos que hay Como una actividad física Que es el pool dance Donde hay campeonatos sudamericanos Y que es el baile del caño Ni más ni menos Es deportivo Podemos decirte Que nunca fui consumidor De ese tipo de show Sí Nunca entendí como Alguien puede ir a un bar Pero Puedo entender A qué baile le gusta estéticamente Sin embargo Me parece Algo arbitrario A mí Esto que es como dice la gallega Una actividad artística Sí, sí Hay campeonatos Por lo americano Depende de cómo la haces Si la haces en tanga Perdón En un lugar de noche Hay dos disciplinas Que es un cabaret Una es el baile erótico Y otra es la deportiva Por eso Que la deportiva no tiene que ver Con el otro Y esto es cocodrilo Cocodrilo De Omar Suárez Acá es deportivo Capaz que el contexto Digamos En cocodrilo Haya gente Haya gente que haya dicho No Ahí no Porque es como una exhibición Ahora no estamos yendo Muy lejos Beto Con todo en serie No lo sé El tango no es Un baile seductor En donde las parejas Bueno el caño se podría decir Que es la exhibición De una mujer Con poca ropa Y el caño Es lo mismo Beto Pero es un cabaret O sea Que importaría Es dentro de un contexto Permitido Habrá otras actividades Otros bailes O se cierra cocodrilo ¿No? No Entonces el Tinelli No lo va a poder hacer Si se cierra cocodrilo Entiendo yo Que es la última noche Desde el caño No del legislador No del caño De cocodrilo Vamos a ver ¿Cuánto oxígeno Le quita realmente Un auto Una combustión del auto Equivale A cuántas árboles Se necesitan Para evitar Justamente Que el árbol Que da oxígeno Hay que decir Chau chau Adiós Al caño De cocodrilo Soy Nicolás del caño Diputado nacional Y precandidato a presidente Por el frente de izquierda Están hablando Enfaso Quisiéramos saber Las razones Por la cual Ya en cocodrilo Las imágenes Estamos viendo acá Nosotros Del baile Del caño Las chicas en el caño Ya no van a estar más Sí, sí Fue una decisión En conjunto Con nuestras Con nuestras bailarinas En conjunto Con nuestra Con nuestras Con nuestras bailarinas Guarda, guarda Que abro Para apoyar Un poco De nuestro Humilde trabajo Todas estas movidas 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 Apreciar Que lo que se está haciendo Es una Procificación Hacia la mujer ¿No es cierto? Lo que se está haciendo Es una Procificación Hacia la mujer ¿No es cierto? Indudablemente Uno en la montaña Cuando ve realmente Que no hay Ningún árbol Es que no hay oxígeno Quiere decir que Falta oxígeno Ahí en la montaña Que vos me dijiste En otra oportunidad Y ahora quiero saber Si las bailarinas Van a seguir manteniendo Sus puestos de trabajo En otra rutina Sí, sí, sí Obviamente Acá lo que Y fallaste Nosotros Las tenemos Fidelmente registradas En blanco Desde hace cinco minutos Están todos en blanco Bien, logramos Ya mandamos a la FIP Los ocho Que faltaban estar en blanco Así que a partir de ahora Todo bom Todo legal Nos vamos Ayornando también Un poco A los nuevos tiempos ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale Los gases Y lo que le quita oxígeno Comparado con la cantidad De árboles Que haría falta Para combatir La combustión De un auto Que está obsoleto Como dijiste vos Que tiene más de 120 años Que le quita oxígeno ¿Va a haber una fiesta De despedida del caño? Montano del caño Miriam Breckman del caño En las calles luchando Las chicas que están armando Nuevo show Que eso es lo bueno Montano del caño Miriam Breckman del caño En las calles luchando Del caño Podríamos decir que se despide El clásico El caño de popodrillo Sí Ahora es una decisión Que tomaron En conjunto Ellos mismos Claro De motu propio Las chicas van a seguir Con trabajo No es una prohibición No, no, no Nadie lo prohibió Es una decisión Del dueño del lugar Y a petición de las chicas Porque quieren renovar Los shows Me parece perfecto Ahora es el mismo elemento Un caño Que una silla Donde baila una chica De forma sensual Ahora Estamos a favor Que una mujer Haga el baño del caño Para su pareja Pero por supuesto Porque es así Sí, obvio Estamos a favor Un baile El show no es un show feo El de ver a una mujer Bailando en el caño Beto Hay destreza Es muy difícil hacerlo Además Es muy difícil Yo practiqué cuando estaba Yo no me podía subir Ni 10 centímetros Te imaginé Te imaginé No, no sabés A mí me parece O sea que me estaba mirando Moria Porque fue en una escuela De danza Que tenía Moria Por allá Por la calle Río de Janeiro Entonces la coach Me enseñaba Yo no me podía subir 5 centímetros No, nos trepábamos A los postes A mí me parece absurdo Realmente Que quiten el baile del caño El problema del codrillo Pero es una decisión De ellos No, de ellos Por malo Quieren renovarse Me parece absurda La decisión que tomaron Está bien Son dueños De hacer lo que quieren Es una posición Esa la bandera Bueno, hay gente Que se escaló un caño En la casa Bueno, necesitas llegar a tu peso Metabolic Clá Contiene ácido linoleico Conjugado Que te ayuda a reducir La grasa corporal Con solo una caminata diaria Eliminás grasas Estás más sano Estás más sana Empezá a cuidarte Mirá Cuando te animás a un cambio Vienen cambios más grandes Empezás a cuidarte Y comes saludable Te ves mejor Y querés llegar a tu peso Entonces Podés tomar Metabolic Clá Y tus calorías Se convierten en energía Te sentís mejor Y te dan ganas De cuidarte más Metabolic Clá La alegría de verte bien Bueno, manejas bien Seguro que te manejas tan bien Que Provincia Seguros Tiene el mejor seguro Para tu auto Aprovechá los precios especiales Para la mujer Y el mejor servicio Que solo Provincia Seguros Te puede dar Contame Marito Provincia Seguros Cuida tu auto Y lo que siempre llevas en él Llama al 0800 10 222 2444 Consultá con tu asesor de seguros O en la sucursal cercana Nuestro compromiso En vos Seguros Rosendo de los cojones Por supuesto Ustedes manejan bien Consideren que manejan bien Viste que hay todo un mito Que la mujer Si no aprende de chica No aprende bien Yo manejo re bien No 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 O es de la que se enoja Al volante Que Grita Dice guarangás En la calle A veces hacemos el mismo camino Le mete pata a la nena A ver si Matias 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 ¿Cómo manejo yo? Matias es el copiloto Él sabe todo ¿Qué? Te llevo yo Matias Decí la verdad Maneja muy bien Me ganó Por ahora Por ahora No, no me gusta No me gusta Lo mejor siempre está detrás de cámara Siempre Y en el control Acá Hacemos lo que podemos Gracias por la compañía Que Dios los bendiga Mañana nos encontramos ¿Qué hace, bendito? No 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 Chau Hasta mañana Chau 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 Hasta mañana Nos vemos en Bendita TV Chau Chau Hasta mañana Chau Chau Hasta mañana Chau 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 Hasta mañana Nos vemos en Bendita TV Chau Chau Hasta mañana Chau, chau, hasta mañana. Chau, 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 hasta mañana. Nos vemos en bendita TV.